Hicimos un trato con los chicos, con Pablo y con Adri, no vamos a volver a quedar novenos, ninguno de los dos, para arriba. Se nota que se ha profesionalizado mucho, antes Brasil, Estados Unidos dominaban claramente, claramente cuando nosotras empezamos y a día de hoy tienes equipos alemanes, Canadá ha sacado dos parejas, Australia está arriba, Suiza tiene dos muy buenos equipos, se nota que el deporte es mucho más profesional.